En este momento yo quisiera con mis compañeros de mesa y también con la audiencia aprovechar que en el día de hoy se celebra un día muy importante pues en el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Obesidad ¡Ay! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Ey! ¡Cuidado con eso! ¡Ah! ¡Pero qué bueno! ¡Es hoy el Día de la Obesidad! Un día que se ha tornado interesante pues es para concientizar a la gente a que coma bien, a que dé ejercicio, a la atención al doctor A cuidarse, a cuidarse Atención al doctor Bariátrica, al doctor Pablo que si está cerca que arranque para acá ¡Sí! ¡Qué bueno Pablo! No, que no es mentira doctor Pablo, atención un llamado público Doctor Pablo, doctor Bariátrica, si usted está cerca arranque para acá Un psicólogo también que pueda hablar de eso No, pero yo seré el psicólogo del programa Sí, pero en esa área que habla de que habla de poca vida real No, pero el psicólogo va a comprar más completo yo de él Ah, más completo, de búbida que eso ¡Cabroso! ¡Aleluya! No, de amor y que eso Yo quiero aprovechar su ímpetu Para que hablemos de cómo se maneja un gordito Porque el gordito tiene un manejo en un guiétrico ¿Sabes qué es gordito? Lo primero que el gordito tiene que tener higiene Sí Higiene por un asunto de que el gordito se va dañando por partes Sí, sí, sí Se vence rápido Se vence rápido porque el gordito suda más que un fluega Un fluega Y que las piernas de los gorditos le dicen coquí Ajá Y que se pegan Sí Entonces el gordito va desarrollando una sudoración Una sudoración, sí O sea, suda mucho por su obesidad Sí Entonces la ropa tiende a pegarse Para el sudor Sí, pero no nos vayamos nada más en eso Porque el gordito tiene su truco también ¿Cuáles son los gorditos? ¿Cuáles son los gorditos? Que sepa bailar y haga buenos chistes Sí, la tiene, sí Sí, es verdad Un gordito liviano Es verdad Un gordito liviano Y gorditas livianas que hay Y simpáticas, son simpáticas Pero hay hombres que son A Melende le gustan de 500 libras para allá por ejemplo No, la mía Ay, el mono No, la mía Melende Ya, ya, ya Si yo lo controlen Si yo le doy la vuelta y no me canso No me gusta Es que el mono Pero Melende lleva pizza donde mi hermana No Y esa es la variante Que está bonita Para que vuelva para atrás Él quiere que vuelva para atrás Sí, pero no Si no hay problema Estamos en crisis No, por así Era una bonita delgada Pero a él le gustaba gordita No, no Que si yo le doy la vuelta Cuando yo le doy la vuelta que me canso Si no me canso no está para mí A él le gusta Que sea más fácil brincar Hay que darle la vida Claro Porque eso que dice Albert Es interesante Porque hay gorditos que son simpáticos Y livianos Sí, sí, sí Y gorditos livianos que te bailan Mi papá que es para descansar Un gordito liviano y bacano Y un gordito que jugaba su gol Y que cogía rolling bien Cocinaba ¿Quién? Los gorditos cocinan Sí, cocinan Pero no que cocinaba Cocinaba que en mi casa era fila Los sábados De los panaderos Los tigres ¿Y qué hacía? Camarones No Carne a la parrilla No Salseado Bistecos Arroz blanco Sí Mondongo Patimongo Pero a todo esto Pero a todo esto El gordito tiene una desventaja ¿Cuál es? Llega aquí una picadera Y desde que el gordito Coge el primer pastelito La gente le dice Sigue ahí Que así te va Sigue comiendo Que te va a poner coño De verdad Te está llamando la diabetes Y nadie le dice Yo no sé Sigue comiendo Sigue comiendo Por eso que tú estás así No, pero el gordito Se engaña el mismo ¿Por qué? Yo no sé Porque yo estoy así Pues yo no sé Oye Pero el día entero comiendo Se tome entre lados Yo no sé Que es lo que me pasa Porque yo no sé Se le entra como un nerviosismo Cuando ve comida El gordito Se pone nervioso Los gorditos pican en el barrio Profesor Dan ejemplo ¿Cómo que se pican? ¿Pero en qué sentido Tú sabes que pican? No sé que pican Con la fémina Con la fémina Sí, como dice Albert Ayer ya que son graciosos Ayer un gordito Que tenía Abajo de los senos Espérate Me salió un olor bacanísimo No, espérate Y se limpió Porque él es gracioso Y se limpió esto Y tiene una chamaquita Ready, ready, ready Sí, los gorditos Sí Porque como ellos saben Que son gorditos Ellos también desarrollan Otras habilidades Que los flacos no tienen Claro Totalmente Igual que los feos Son buenos con la boca Hablan bien Hablan bien Hablan bien Tienen buen léxico Convencen Los gorditos deben andar siempre Con su toallita Bien jefe su reina Bien jefe su reina El gordito El gordito tiene que tener Un sed de limpieza Por ejemplo Un neceser Un neceser Un neceser de limpieza Donde tenga desodorante Wipe Wipe Enjuague vocal Felcia Azurra Sí, cuidado Polvo 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 Gelatina Shampoo Jabón Jabón líquido Perfume Sí, sí, sí Splash ¿Cómo? Sí, un splash Esto es un sitio Que hay pisos Cuando tú le dices Al gordito por mi hermano ¿Y cuándo? Que te va a rebar A mí Que no hay formicidad Dos veces La barriga ¿Cómo que el gordito Pide un chimichurri Cuando se quiera comer tres? Él dice Por favor Por favor Que sí Ven un chimichurri Y dos para llevar Pero no son para llevar Pero no son para llevar Para comérselo en el carro Él pide a uno Dice para él Y dos para llevar Y dos para llevar Uno para mi mamá Uno para mamá Y para la hermana mía Para mi mujer Y para mi esposa Yo conozco un gordito Para mi hija Y para mi esposa Y cuando se monta en el carro Se meten los otros dos Que le sirvieron Es así Es así Dame tres chimichurri No llega Uno para comer aquí Otro dos para llevar Y los tres son para comérselo Un gordito ñonguito Que cuando pide Un pedido ya Un Uber y una cosa Él pide mucho Entonces él no deja Que el delivery Pase de la puerta Y él se para en la puerta Y él posee a nadie Y dice Llegó la cena Mi amor Te la voy a poner en la mesa Por el pael Un gordito No puede darle comida A los hijos ¿Por qué? Se la come La ansiedad Yo tenía Yo tenía Una vecina Que atendía A dos niños Pequeños De tarde Y le dejaban Compota Con flea Y mucha meriendita Mucha galletita De dulce Galletita de salada Al niño Al niño Y quesito Picadito En una fuentecita Aceitunita Aceitunita Y el niño Llegaba toda la noche Muerto de hambre Dice la mamá Pero ve acá Pues yo mando a ese niño Con muchísimas meriendas ¿Qué es lo que pasa? Era la gordita Que se la comía Ella le daba a uno Él se lo comía Y ella se comía a otro Le daba a uno El gordito El niño Dice que no Ya se lo comía Le pasó Como el pastor Que lo que tiene Andy ¿Qué pasó? Un pastor Que lo que tiene Andy Por la ofrenda ¿Qué es lo que pasaba? Que estaba desapareciendo La ofrenda ¿Qué era hacer con la ofrenda? Que la ofrenda Que era para Dios Y decía No, no Lo que pasa es que La ofrenda es para Dios Y después yo agarré la ofrenda La tiro para arriba Y si yo agarré lo que él quiere Lo que quedan para abajo Hablando del gordito Saludos Aló Buenas tardes Dígame usted Oye Oye que lo que pasa Con el gordito No es que la de otra Porque igual que el feo Oye bien Si el feo no es gracioso Y el gordito no es gracioso Óyeme Lo más difícil Es un gordo Un gordo Un gordo Como que no se quiera aceptar Aburrido Si yo conozco uno Que ya estaba cansado de vivir Me disculpa Por lo cual denuncia aquí Oye En la mañana Si en la mañana Había una fritura Por una construcción Tú sabes que donde hay construcción Siempre ponen más fritura De paquete Sí Óyeme Ese tipo fue allá Y pidió Un plato de De paquete Le echó frito Yuca Y encima de la yuca Le echó un huevo Y después le dijo Que le echen aceite Del caldero Oye cuando yo veía Que se montan esas guaguas Que esas guaguas Oye Oye Por un poquito Los gorditos Dan unos ejemplos Saludos Dios mío Los gorditos Saludos Perdón El problema Buenas tardes Dime Se cayó esa llamada Tan interesante Para nosotros La ropa Yo tengo un gordo En el grupo Sí Y yo quiero comprar Un uniforme A los muchachos Porque no hay forma O sea No hay que mandar Una sabana No El problema Es que los gorditos Tienen que buscar Tiendas Que vendan ropa Especializada Para gordos Exacto O mandasela Triple X 4X Un gordo No puede comprar En Sara No En Sara Pero que va a comprar Agua Y donde hay paca O pisa O pisa Va a seguir Donde hay paca La dueña El dueño La paca De que uno Ah mira esto es de fulano Es verdad Se lo guarda Eso es de fulano Tú sabes Tú sabes Que hay marcas Que son de gorditos ¿Cómo cuáles? La Columbia Llegó para salvar A los gorditos Es verdad Que realmente Yo veo mucha Columbia Que realmente Señores Para usarse ancha Porque la Columbia Son unas camisas Para pescar Y la gente la usa Para trabajar Al intemperie Exactamente Pero como son Para usarse ancha Una Columbia L Es grandota Hermano Pero yo Las mías son L Porque a mi me gusta Que me queden largas A mi no me gusta Que yo no pueda saludar Con padre Está fuerte eso No A mi no me gusta Nada corto Y yo Las compro L Y tengo que mandarla A darle los toques Con alegrura Pero va Saludos Buenas tardes Yo que era churraco Pero si lo que Después yo le doy Óyeme Hay que darse Tremendo divertido Viste que divertido Más chulo Guau Y eso que yo no fui Hermano Carlos Felicitaciones El viejito Es agresivo Totalmente Demasiado Demasiado Jochi Una estrella Jochi Es el carisma Más hecho persona Ayer mató Endivertido Como era de esperanza Un programa Felicidades Felicidades para ellos No me gustó No me gustó No me gustó el tono Al inicio del programa Tenimos tu colita Te hicieron tu vainita Endivertido Pero tú ayer Tu corazón en un lado Y tu cuerpo en otro Así estaba yo Así tú estaba ayer Aunque no lo creas Tu corazón estaba en otro lado Lógico no Porque tú sabes Que hay formiginis Eso ha estado con los chaves Y hay muchos sentimientos Encontrados A mi me gusta Porque la gente Como que hace Publicaciones bien ¿Cuál sería la palabra? El adjetivo capcioso Podría ser O quizás Interesante Ponían El panel entero El elenco entero De más Roberto Y ponían a Jochi solo ¿Tú no viste las publicaciones? Yo no vi eso La gente Uno O sea Y todos contra uno Pero El doctor lo dijo Y él Lo dijo en vivo Jochi Estamos para ti ¿Cómo? Yo me lo di entero Yo estaba viendo simultáneamente ¿Así fue? Pero venga acá ¿Por qué ese viejo Tiene que quedarse descansando? ¿A qué se levanta un domingo? Entonces Jochi A Jochi le faltaban sus tigres Porque ayer no estamos Los tigres de Jochi con él Porque si estamos Los tigres de Jochi con él Él mató De mala manera Bueno Fue en tendencia Por un tiempo Larguísimo En Twitter Y la gente Los comentarios Pero vida real Si están los tigres De Jochi con Jochi O sea El tema Se dan a ver ustedes Ayer Pero mató Pero nada Para Jochi Jochi es muy grande Jochi es para la televisión Lo que es el azúcar Para el café ¡Saludos! Ya están viendo A ti te paga normal Aquí 15.30 No tienes que estar Lambiendo tanto ¡Ay! ¡Qué lamb... Estos canallas ¡Ey, misil! Bárbaro ¿Todo bien? El viejo Ñongo ¿Cómo estás? La misilada Tú eres mío, misil Hermano, mena ¡Hermano! Mira ¿Sabes qué? Escuché esta mañana A Jefferson Reina Yo escucho el ritmo 96 Sí, pero claro Y estaba tan bonito De lo que fue El regreso El mismo golpe Y coincido con algo Que él dijo Que es como que Como que se quedó O sea Algo así fue lo que él dijo No te lo voy a decir Con exactitud No textualmente Cuando él vio Cuando él vio el programa Del mismo golpe Perdón Del Divertido con Jochi De Divertido con Jochi Al verlo Es como si se Como si se quedó Como si se detuvo En el tiempo Si se detuvo En el tiempo Y al volver ahora Como que vino Así como con ese brío Renovado Y renovado Con una tremenda producción Escenografía O sea Que el viejito Se la sabe toda Muy duro Hacía falta Hacía falta eso Porque es que Nosotros los dominicanos Hemos dejado de ver Televisión local Por la falta De programas así Programas familiares Como es Divertido con Jochi Así es Yo lo felicito Y le auguro éxito Y que siguen Echando para adelante Con ese programa Gracias hermano Extendidas El cariño de la gente Se expresa Maestro Mauricio En este programa El mismo golpe Es por eso mismo Voy a un pumpecito El cariño Aquí está Gracias por tanto cariño Gracias por su cariño Gracias por sus amadas De cierto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Ay los gorditos Dios mío Los gorditos Cuéntenme usted Saludos Pero subió el ají Ustedes no dicen nada El ají no El ají no corre a nada Espérense Dígame Dime Hasta cuando Alves va a aguantar La presión Como así la presión Explíqueme eso La presión es que Ahora mismo Bueno Y que me perdone Más Roberto está flojo Está flojo Más Roberto Más Roberto está flojo Y ahora Está bien Pero usted lo vio ayer Usted lo vio ayer A Más Roberto No ya se fue Se fue El tema no se fue Y También Más Roberto Está renovado Está bien Está muy bien Porque estamos dinamizando En la televisión Espera tío Hay un grupo que se va Para divertir Y otro grupo se va Para más Roberto Sí Aguántala 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 Como dijo Rory Vamos a hablar De los gorditos Los han cogido Los muchachos Las referencias son buenos Los gorditos Como dice Don Carlos Sí es verdad Sí porque Tú llegas a un lugar A un bar Y tú preguntamos A Telván Y tú dices Después de ese gordito Estás al bar Bueno Dos casas Después del colmado Dos matas Después del colmado Que vive un gordito Ahí Sí El gordito que siempre está ahí El que vende El que vende la empanada El gordito Al lado de él Hay una casa amarilla El gordito El gordito Mi hermano Saludos Buenas tardes Saludos Hay una dama Una dama Cuidado Dígame usted Los gorditos Tienen algo Y es que son labiosos Y le dan cotorra A uno Si no cae Sí son labiosos Son buenos Con los labios Son buenos Ellos reconocen Su deficiencia Son inteligentes Sí estudian mucho También Son estudiosos Cuidado Saludos Algo tienen que hacer Muchachones Está vivo el viejito La puso La tiene La tiene Para los que decían Que estaba dicaleida Una gripe No sé que le rendía el hombre Y es fácil Se pichó la guagua No está bien El gordito Se pichó la guagua Él estaba pedido Pero le di el muchacho Saludos Saludos Buenas Mi hermano Cuéntame Buenas tardes Bien Yo quiero hacerle dos preguntitas Hay viejo y chongo Por favor Hágamela Estoy aquí para usted La primera No, no Tú pensabas Ayer en el En divertido ¿Cómo que se llama La flaquita Pelo corto Que estaba ahí? Como diría el primo mío La recoitaíta La recoitaíta No recuerdo Vamos a buscarla en Instagram Vamos a buscarla en Instagram Una figura nueva Muy bonita Hay canciones de gordito Hay canciones de gordito Cuidado Real Yo no me acuerdo Canciones de gordito Canciones de gordito Estoy haciendo memoria Yo también De comer Perdón La chica se llama Valentina Valentina ¿Valentina campeón? Sí Algo así ¿Valentina campeón? Ella fue como Miss O algo así Sí, ella es modelo Ella es modelo Muy bonita El primo mío Dice novia A mí me gustan así Recoitaíta Recoitaíta Saludos Saludos, saludos Dime hermano Los gorditos Mira Con los gorditos Pasa algo ¿Qué pasó? Toda mi vida he sido gordito Y Siempre me dicen No El del gordito El gordito Me puse a rebajar 160 y pico de libras Dice Buscando los cuadritos Sí Y ya ni me miraban Dije Solté esta vaina Vuelvo para el gordito Otra vez Los gorditos somos graciosos Y estás rompiendo Siendo gorditos Sucede en un grito Que hay gorditos Que tienen alguna gracia Siendo gordos Y cuando rebajan Pierden la gracia Eso ha pasado Eso ha pasado Eso ha pasado Pero Juan Carlos Porque es un fenómeno Que es durísimo Que tú también Lo chau matas Pero no es la misma gracia De cuando era gordito Que ahora A nivel de gracia Que es el mismo caso De José Germán Que es un fenómeno también Que es demasiado duro Un alto brazo Pero vamos a estar claro Ambos gorditos A nivel de gracioso Tenía Tiene una empatía ¿Cómo te explico? No es lo que ellos dicen Ni lo que ellos hacen Porque el performance de ellos Como humoristas Funciona igual Funciona igual Y ellos van a tener El mismo éxito Pero antes tú lo veías Pero antes eran más graciosos Pero venga acá mi hermano Usted no llegó a ver a Luis José Germán Imitando a Freddy Veras Hablando de divertido En aquella época Ese tipo fue un día divertido Y yo me iba a morir Muerto Yo creo que ese problema Que me está dando El apéndice Muerto la risa En serio No, no Tiene una gracia especial Hay gordos que son graciosos Peñazoazo Un gordo gracioso Por ejemplo Y le cae bien a todo el mundo Y le cae bien a todo el mundo Y baila Y se mueve Y un tipo que hace mucho ejercicio Peñazoazo Hay gorditos que han desaparecido Después que rebajaron Ángel López por ejemplo Ángel López Señorita Él estuvo aquí Yo no me di cuenta Él vino aquí Cristiano ahora Cristiano Él vino aquí Él vino aquí al programa Él es híbrido Él es amivalente Y él rebajó Bipolar Rebajó Sí Él rebajó Él tiene que estar como un ñunguito Sí Él vino aquí al programa El cocodrilo lo entrevistó Y fue seso viral Pero que él vino aquí al programa Y estuvo aquí al lado mío Y vamos a grabar el testimonio De la Jan El canal mío de YouTube Guau ¿Qué pasó? Se complicó Ese día de Santiago Como que llovió Llegó tarde No pudimos Y se iba al otro día Dejaste ahí ese tiro Ah bueno Pero yo hubiese ido Cuando tuviera él Ángel López Un crimino de guerra ¿Cuál otro? Yo sé Gordito O gordita Vea que es Luciola Creo que vive en Estados Unidos De las mujeres Por ejemplo Lucia Luciola mataba Ey Luciola mataba Es erosión de la dos Lo que pasa es que el tema Femenino es un poco complicado Tú sabes ¿Por qué? ¿Por qué? No son gorditas No porque no le gusta No porque no es agradable Y qué es lo que era No es capaz Es que a las mujeres Ah no Por el tema Claro A los hombres Tú le vas a dar Y a las mujeres no Pero no es dándole A las mujeres no le gusta Que le digan gordita Y no es agradable Bueno pero si tan gordita ¿Por qué se operan? Que dejen de comer telera Pero mi amor Explícamelo ¿Tú sabes quién? Yo estaba enamorado Yo estaba enamorado De Luis García Yo he desbaratado Algarrizo Y cuando ella era gordita Y después que La conocí Tú sabes quién gordita A mí me gustaba Pila ¿Te gustaba qué? Pila ¿Verdad? ¿Quién? Yelisa Ay yo también Ay sí Guau Con esos ojos Obelos Yelisa Y después que Rebajó Yelisa Yo te miraba Y me aguaban los ojos Lo que pasa es que Es que ella no era gordita Era llenita Llenita y se veía bien Porque entre llenita Y gordita Hay una diferencia Porque ella era llenita Porque ella gordita Como yo dije Luciola Era gordita Era gorda Pero por ejemplo El caso de Yelisa Era llenita Ella cae en el rango Aquí en Dominicana De mujerón Sí Tú la de gorda La que hay que poner La pantaleta al revés No, no Pero no hables así El día de la obesidad Hoy Sí, pero no hablemos así Vamos a concientizar señores No, pero del hombre también El hombre El hombre Los pantalones hijos Tienen una revés Porque la barriga es más grande Que es lo que te conces Machista que tú eres No, porque es que la mujer Es un ser muy sensible Es sensible de que Es verdad La mujer es que Y la igualdad que ellas quieren hoy día Sí, pero no en ese sentido No existe No, hombre, no La mujer es una flor ¡Saludos! ¿Y nosotros qué somos? Espinaflor Saludos Marchito Dímelo Bueno, a mí me tira Yo ser Porque yo ser El procurador general De la mujer No, pero es que El procurador general De la mujer Una cosa Una cosa Dime, dime Hay un cantante Muy famoso Que desde que rebajó Perdió el kit ¿Cuál es? ¿Quién? Desde las grabaciones Canta como que Ñateado ¿Quién? Tito Nieves Acuérdate que le decían El Pavarotti ¡Ay, sí! Sí, él rebajó Pero no rebajó Tantísimo La cuerda La desgazó Sí, y además Yo no sé si usted ha visto Tito Nieves cantando Recientemente Esas cuerdas vocales También No, él está bien ¿Tú sabes quién El de la loma Él fue Y yo Eso fue Ponte Gózico ¿Tú sabes quién El de la loma También mucho Así en esa misma línea Guau, que lo dejaron solo En escenario Michelle ¡Michel! Guau, se la apiaron Los músicos No le pasa Que había Un tiempo estipulado Porque venía La orquesta Que era La dimensión No me recuerdo ¿Cuál era la orquesta Que estaba de él? La sonora La sonora Estaba Era El show era con la sonora Exacto Y él estaba abriendo Él estaba abriendo Dos horas Dos horas y cuarenta Ah, pero iba por oro Tenía un muchacho que no cantaba A alegre ¿Tenía hambre de cantar? Él se emocionó ¿Y esa hambre de cantar Que tiene Michelle? Él se bebió un verde Sí Los tigres se bajaron Una estrella, Michelle Una estrella Sí, pero los tigres dijeron Búscate una pista El verde Tú lo has visto El verde Él manda a buscar el verde Le dio a un muchacho El vino para atrás Y se fueron los músicos Y se ió cantando A capela Porque ni lo vio En el aeropuerto de Herrera Sin pinta Saludos Nada más dijo chala Mimio Soti Se quedó en el escenario Cuéntame, perdón Lo altita tiene que arrepentir Tú sabes lo que quieres El que tú estás en el gimnasio Uno comiéndose lo hierro Pero con su pequeña barriguita Sí Y que cuando se refieren a ti En algunos sitios Güey, gordito Ven acá No, muletas Esos muletas La gente se ofende No está fajado, muletas Bueno, pero que El que tiene mucho que no te veo El que no te conoce Y te ve con barriga Gordos exitosos Ey, me gusta eso Pavarotti Pavarotti Cuidado Don Francisco Don Francisco, gordo Es verdad Porcel Porcel El mismo Michel Freddy Verasoy Juan Carlos Pichardo Juan Carlos Pichardo Sí El gordo Germán Señora, pero Y Brea no sabe Sí Y también Brea de 5 a 8 Y lo mencionamos ahora mismo Peñazuazo Peñazuazo Son gordos exitosos Peñazuazo Peñazuazo Claro que sí Gordito Boruga fue gordo Freddy, Freddy Sí, Boruga fue gordo ¿Dónde tú estabas, Meléndez? Freddy lo dijimos Sí Ya lo dijimos El de Sombra y Boras Angel López Angel López también Son gordos exitosos Sí Ey, cuidado Falo Ey, Falo Falo Fal Joe también Yo soy americano No, Chisina No, Chisina no era gordo Él era lleno ¿Quién? No, no, no Tú sabes quién sí Sion 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 Sandy Héctor el Fado Héctor el Fado Héctor el Fado Héctor delgado ¿Verdad? Señores, mucho gordo Existosos Saludos Luciola Ahora me echó la Carraquillo Dime, hermano Ey, Carraquillo Tú sabes que ahorita no dije el tema de los bolsitos pero un tema fuerte Sí Mi hermano es cuando un gordito o una gordita se te desmayate Ay, 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 ay ¿Cómo así? Yo todavía sufro de la espalda baja Ay, ya yo sé Sí, que tú tienes que desmayó Se le desmayó Sí, es fuerte Es difícil Cuando se desmayó una gordita O un gordito que hay que descargar Me pasó uno también con una B con una gordita No sé me da más yo pero me tuvo al matar Saludos Cristo viene pronto Dime, hermano Está fuerte Buenas tardes ¿Cómo estamos? Mira, una pregunta Tú sabes que en aquel tiempo a Ale Rodríguez tú sabes que lo metaron por puya El viejito tuyo fue allá otra vez porque está activo El viejito tiene fuerza ahora El hombre vino renovado Oye, me está puya Oye, me está más fuerte que esa misosa Ya tú sabes Para que lo sepa Está bueno, está bueno Saludos Buenas tardes Saludos Dime, hermano Lo primero es que Johnny Estrella Angélica la que está cojocha ahora y la que era mujer de musicólogo Esas mujeres cuando estaban gorditas estaban muy duras Espérate, espérate, espérate María Angélica estaba joven Ah, sí María Angélica Pero era llenita no eran gordas Pero era llenita Él dijo llenita Sí Llenita son María Angélica era llenita Johnny también Johnny, él dice y también pero Ana Carmen Ana Carolina Ana Carolina Ana Carolina era llenita en un momento ¿Tú crees? Yo no la he oído Era voluptuosa muy voluptuosa Sí, sí Y cuando parió también Sí, cuando parió se puso llenita ella Pero se hizo sus arreglitos y se ve muy bien Muy bien Muy bien Pero no gordita de que gordita no, sino Saludos Buenas tardes El gordito Dios mío Dime hermano ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que hay? ¿Perdón? Sí, dímelo men Tú sabes que hay unos gorditos también que se vi de una forma muy particular que parecen se parecen a las señoras que te sirven en el comedor como Alex Taylor o así que se ponen una bandana y una vaina Y mi hermano Alex Taylor un excelente primero exponente de la música Hay dos Hay dos oyentes que nos están escuchando a nosotros Que son gorditos también No, que no son gordos pero están gordos de los bolsillos Nuestro amigo Lépido del Clunaco Albert está en sintonía Sí, mi hermano Lépido y mi gente del Clunaco Y Víctor de Vitín que está que se fiera a nosotros Yo he invitado varias veces los viernes para la buena que tenemos y no ha venido Víctor tiene que venir para la gomeada Lépido en el nombre de Jesús Lépido es mío feo La Cachúa de Puerto Plata ¿De dónde es la Cachúa? De Nagua de Puerto Plata Que diga que no escriban que era de los dos Lépido hace un asunto de una Cachúa ahora en Carnaval Ajá Sí, Lépido Es duro ¿Tú no conoces a Lépido? Lépido del Clunaco Es una estrella Es una estrella de nosotros Gorditos Hay de todo gorditos famosos ¿Tú sabes qué gordito famoso? El señor Barriga El señor Barriga El Carbibar El Carbibar Peloteros gorditos Estrellas Cecil Finder Cecil Finder La ballena El amigo de Gary ¿Cómo es? Francisco Muy bueno El Jumbo Día El Jumbo Día El Jumbo Día Sí Señores ¿Qué un domino fue? Que no te haya llamado tanto El Jumbo Día Mira también ¿Tú sabes quién? Dios mío que lo tenía ahí ahora mismo El Panda Ay sí Venezuela Pérez a la Power Sandoval No sé cuál Sandoval 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 Bueno Te rompió una correa una vez con vos Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Ey gordito ¿Saben quién tuvo un piquero? Ese es gordito No le voy a decir gordito porque él se ha mantenido David Ortiz Era gordito Sí era gordito Tenía barriga Sí pero se ha mantenido porque él tenía barriga No Está bien pero es que eso Ahí vamos otra vez con el llenito Tenía barriga Y eso es llenito Pero tenía barriga Albert No pero si por barriga El 90% de los peloteros tienen barriga No Albert no O tenían No por ejemplo Albert Bell no tenía barriga Eran unos monstruos Y ese era un animal Ese era fuerte Era fuerte Pero en ese tiempo Albert era difícil tener barriga Pero está bien David Ortiz siempre fue caballo Pero tenía su barriguita Un criminal Tenía su barriguita en Minnesota Sí él tiene su cosita Él estaba amagando para allá Si él se hubiese comido dos guineitos juntos se supone gordos porque él estaba heavy Sí es verdad Aquí en la pelota dominicana hay un par de gorditos ¿Quién? Ah este año jugó uno ¿Quién? La Tortuga Claro Escarrodillo Escarrillo Ah el gordito de la El gordito venezolano Escaputillo El rifle Es marronillo ¿Cómo es? El rifle Y la flecha La flecha de el gordo Es el que cada vez que corría se le caía la gorra Oye que era el gordo ¿Tú eres loco? Fernando Roni No no El que gordo es hermano Yo lo dije El moreno El jumbo Mi amor El jumbo Pero Fernando Roni Tiene 47 años Está pichando Sí señor 47 años Sí Todavía lo sé Y juega La liga de verano También en semana El tipo de duro Los gorditos Los gorditos Saludos Saludos Oye Yo sé ¿Qué pasó mi hermano? Faltaron los colón Eso es un gordito ¿Cuáles son? Uno de aquí El gordo gordo Ajá Sí Rubén Darío Ese sí es bueno El búfalo Parri Guay Ey Cuidado Parri Guay ¿Tú sabes quién tenemos que mandarles saludos? A Faru Miguel Faru Miguel ¿Tú sabes un gordito Que fue para descanse Maceta Ay mamá Maceta Ay murió jovencito Maceta vale Y la verdolaga Que se fue también Señores miren La verdolaga se pegó En pandemia Fue prególo Porque se pegó Y murió Una confesión Cuando yo me siento triste De verdad Yo busco Una comedia De maceta Que hay en YouTube Él narrando en inglés Una pelea de bozo De Mayweather Yo no puedo aguantarme No tú estás relajando Tú tienes que ver Mayweather Peleando contra Contra el canelo No sé Sí Y él narrando Eso lo hicimos ya En la nuñe No podamos poner Guau Qué grande Eso hay que buscar No y la del play Que fue la más famosa Que la gente me va a decir Alguien tiene un pelotazo Es loco Eso de verdad Fue eso Que se quedó el tipo atrás El secundero de Raymond William 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 se quedó así Mirándolo Se quedó loco Yo siempre me voy a decir William se queda como a serio Sí porque William es Raymond William da su sangre por Raymond Se lo ve ahí Ese tipo es a toa Sí Saludos 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 Se quedó así Mirándolo Buenas tardes Te falta José Frank Peñaguaba José Frank Peñaguaba Guau Es el grueso Peñaguaba Es el grueso Es el grueso Es el grueso Es el grueso Sí Saludos Hay políticos también Es verdad Políticos Sí Sí Mi amor Cuéntame Buenas tardes Óyeme Tú te has dado cuenta Que cuando uno se va a referir A un gordito Si es buena Siempre le llaman Diminutivo Gordito Gordita Sí Pero si es mala Le dice gorro gorda Pero le pone un epíteto Exactamente Sí le pone un epíteto Sí Un epíteto Sí Un malaguetón Un epíteto Sí Tú sabes lo que es un epíteto Lógico profesor Es un epíteto Cuando tú pitas Es un epíteto Un epíteto Viejo Es un epíteto Un epíteto Que se quitó de la calle Es un epíteto Es un epíteto Ah ya le llegué Cuando tú quieres comer Que estás deseoso de comer Es un apetito Es un apetito Bendito Dios Un epíteto Una palabra Una palabra ¿Cómo se dice? Para decirlo de manera correcta Suculenta Ofensiva Peyorativa Que va antes Eso es un apetito Un epíteto Un epíteto Un epíteto Saludos Me gusta más la peyorativa Soy el más heavy Estaba comercial Cuál es de tu vaina Saludos Me la quité Lo que no podía ir a la bebería Me la tuve que quitar Para continuar con la vida William Astudillo William Astudillo Se llama La tortuga William Astudillo La pego de la paralisia Un gordito famoso Jesús Gil Massa Que luego que rebajó Perdió un poquito la gracia Pero se ha mantenido Porque un tipo Con mucho talento Muy trabajador Muy trabajador Massa Buen animador Canta Se metió Aquí es un pecado En este país Lamentablemente Quizá no sea por el nivel De educación Pero aquí En nuestro país Lamentablemente El que es presentador Tiene que ser presentador De que se muera El que es merenguero Tiene que ser merenguero No pasa otra cosa En otro país Tú puedes hacer lo que tú quieras Pero aquí Si tú tienes Tres talentos Tú no puedes hacerlo Tres Porque entonces tú te ves Pero te voy a decir algo Massa A Massa lo aceptaron Porque Massa Se mantiene en la televisión Como presentador Y también Toca pila Con su banda típica Con su banda típica Un criminal Saluda a Massa Con cero estrellas Que en aquel momento Lo asumió Y lo hizo muy bien Cuando bajaba el teléfono ¿Te acuerdas? Claro Muy talentoso En un estudio chiquititico En el 11 de Massa Hizo un buen trabajo Con bujía Que sin miedo Porque él se tiró Para la calle sin miedo Él ha sido un tipo trabajador Después de Te están facturando Déjame ver Aquí hay tres programas Así a ese nivel De cámara oculta Duro O cuatro Te están facturando Con Gerardo Encarnación Un abrazo a Gerardo Gózalo Gózalo Cuidado Y el pionero Con Freddy Javes La cámara oculta De Freddy Javes Y goza Y cero estrellas Que yo recuerdo Así como con éxito Full Y sobre estrellas Tuvo la gran dicha De que llegó un momento Que ya había más tecnología Y podía hacer cámaras Un poco más chistosas Por los efectos Y Massa le impregnó Un estilo único Saludos a Massa Donde quiera que esté Saludos Los gorditos Saludos Saludos Dime hermano Oye que gordito Del maravilloso mundo Del entretenimiento deportivo Dígase lucha libre Ajá Yo gozuna Yo gozuna Cuando se le tiraba A la gente en el pecho Te metiste a un territorio Que me gusta Más gordito Si todos en la lucha libre Yo gozuna Si había otro también ¿Cuál? Tatán que era gordito Tatán no era No pero Tatán No pero Tatán Que tenía barriga No pero no Tenía una cosita Pero de yo gozuna No porque yo gozuna Ya era sumo El hombre del palo Era más gordito Era gordito Jim Dogan Jim Dogan Jim Dogan André el Gigante Ese era gordito Ese era gordito Los Bruce Rasker Luke Luke Hacían así Eran gorditos Wow Si yo me acuerdo Eran hermanos Eran hermanos Entraba al ring Por la tercera cuerda Y luchaba en pantaloncillos ¿Cómo que ella me luchaste El modelo A The Giant The Giant Paul White The Giant así era Lucha libre Habla con Dios Ese es Paul White The Giant No 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 Paul White Y gordo Gordo Otro gordo Espérate que murió Muy joven también Que Que hacía algo así Con el dedo pulgar Wow Se pintaba la cara Familia de la Roca Se me va el nombre Yo lo estoy bien Yo sé cuál es Yo sé cuál es Yo lo estoy bien Umaga 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 Si pero se nos pegó tanto ¿Tú sabes cuál se pegó Full también gordito? El de la media Sting No el de la media Es Mancay 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 Mick Foley Ah ok Mancay No tú no viste lucha ¿Qué lucha de que hay? ¿Y con qué televisión Yo me voy a la lucha ¿Tú sabes? Allá había más gordos que aquí Lejos Allá en la lucha Allá había más gordos que aquí ¿Y tú crees que esa hamburguesa De Estados Unidos coge esa? Señor Va a seguir Saludos Con dos canales difíciles Va a seguir Esa canales ya está Dímelo Dime hermano Anoten ahí a A Bartolo Colón Si Bartolo Los gorditos del país Saludos Saludos Aló Hey Hablando del gordito Dime hermano Dime hermano Se me faltó uno ¿Cuál? El gordo de Baratado ¿Y cuál es el gordo de Baratado? ¿Cómo es ese? Oh Dios Él mismo se está refiriendo Ah Anthony Ríos También El gordo Ay sí Para mí El mejor gordo Sí Anthony Ríos Murió un día como hoy Anthony Ríos Wow Dios mío Ajá Cumpleaños de fallecidos Pero lamentablemente Vamos a Anthony Ríos En un momentito Es estrella El bohemio de bohemios De este país Saludos Saludos Mi hermano Cuénteme Buenas tardes Carraquillo enemigo de ustedes No Lo mencionamos Lo mencionamos Lo mencionamos El viejo Carraca Y él engordó otra vez Sí Engordó otra vez Se está como pasando No Él se está controlando Dejó de orar Aparece Y está como Él se descuida un poquito Pero ya está Ya volvió otra vez Ya está de nuevo Sí Carraquillo amigo nuestro Recuerden que eso es un músculo Señores El estómago vuelve y crece Claro Mira la batalla que tiene En el hermano Pacheco Pacheco está gordito Pacheco yo fue otra vez Sí Pacheco está heavy Señores Pacheco Pacheco está heavy ¿Cómo así? Pacheco padre Había rebajado Había rebajado Pero se aferró a la pizza El mes que viene padre Y Pacheco Se aferró a la pizza Y que se aferró Y Pacheco flaco Es una estrella ¿Quién? Un indecito bonito Porque entonces Él tiene pecho Tiene los brazos Y fuerte Entonces el trote se puso Él rebaja Y se pone bonito Se dejó crecer la cabello Y para esto Se dejó crecer los cabellos O sea el tipo Se dejó crecer no Billy Billy me ayudó Él es porque lo compró Pero sabemos que Está descapotado Se aferró a la pizza Se come tres diarias Mi hermano Mi hermano Cuénteme Una hembra y un varón Sí Cuidado Mariel Guerrero Cuando estaba gordita Era una cosa Sí A mí me gustaba así gordita A usted yo Cuando digo gustaba Desde el punto de vista No le salía Visual No con mala fe Dígame lo otro Mira Perdóneme señor A usted no le salía ese comentario Pero que gustar Es una cosa Desde el punto de vista visual No carnal Sí pero a usted no le salía ese comentario Está bien los retiros Dígame hermano Mira Y yo quiero hacer un reconocimiento Público A un gordito ¿Cuál es? A Oscar Carrasquillo Es mío Bueno Una película Hecha en Punta Cana Una versión de una película De Adam Sanders El primer beso Y él Tiene un papel protagónico Ahí Eso me cuenta Está en Netflix ¿Verdad? ¿Dónde está la película? Está en Netflix Le estrenaron estos días Ah pero la voy a ver Es verdad De actuación De Oscar Carrasquillo Felicidades Pero un papel importante La de la Tronota La de la Tronota Importantísimo Él es el que hace el papel Del Del Samoano No pero ya la voy a ver ahorita ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la película? Vamos a anotarla 50 primera vez Ah pero espérate Esa es una versión De una película De Adam Sanders De Adam Sanders Sí Eso es un peliculón Hicieron una versión Y la hizo Oscar Carrasquillo Con actuación estelar Y una cosa Está en Netflix Me cuenta usted Sí Salió en esta semana Pasado Señores La voy a ver Yo le recomiendo a todo el mundo Que ve esta película Porque el guión original De esa película Es muy interesante Es una película ya hecha Con Adam Sanders Habla de un hombre Que enamora a una mujer Todos los días Porque la mujer Sufre de amnesia diaria Dios mío Él le enamora Y la conquista a diario Porque al otro día Ella no se acuerda de él Y se llama así Las 50 citas En español Se llama así Hay que ver esa película Ojalá Vamos a verla Carraquillo Qué bueno Muy bueno Carraquillo De los mejores actores Real De los más prolíferos De este país Claro Carraquillo Un prolífero Sí, sí, sí O sea, lo que es un actor prolífero Lógico, profesor ¿Qué es un actor prolífero? Es un prolífero ¿Por qué no te lo proliferas? No le llevo No hay trabajo De muchas películas Carraquillo Carraquillo He estado en más de 20 películas Más de 50 Cuidado Más de 50 Es mucha Estaba en mucha Estaba en mucha Alvin Pero yo he estado yo en 12 Oye ahora Real En 12 Yo estoy por ahí también Estaba en 12 ¿Y en obra de teatro ¿Tú estás estado también? Una sola La peluquería del crimen Así muy buena Muy dura que vuelve Me voy a asociar Un gusto tanto a esta obra Sí, se va a asociar Real Tú no coges el sueldito Te sale No, no Eso era antes No correa nada No correa nada No, pero que ese Esa vez la hice yo Por la experiencia Pero señores Aquí necesitamos Una vez el teatro Es una pela El teatro Mi hermano El teatro Tú duras tres meses ensayando Para dos fines de semana Dura dos fines de semana Y el dinero es muy bajito Sí, sí Es muy poco O sea, es difícil El esfuerzo demasiado Aquí hay que asociarse Obligado a ser O ser productor ejecutivo Sí, es difícil Y entregarte en Acapulco Cuerpo y alma Es difícil Es muy difícil Saludos No, hermana El único que ha hecho rico Con eso es Irving Que sabe negociar eso Saludos Dime hermano Dime hermano Los gorditos Le tengo tres Dele Hay uno de ellos Que le dio el olor de cabeza A los aguiruchos Ronnie Belial Es verdad El teletubi Le pusimos el teletubi Por el respeto Por el respeto Domingo Martínez El oso mayor En telemicro Miralba Ruiz En su inicio Era llenita ¿Miralba? ¿Qué robo lo de Miralba? No, Miralba nunca Nunca Sí No, mami En su inicio sí Porque yo recuerdo Que han atrapado Y inició Pero no la veía Don Gordito Pero bueno Miralba yo siempre la he visto Dígame el otro Y ustedes también Tienen ahí cerquita De los mismos dueños A Mr. Mambrú 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 sí La mole musical Cuidado Y un criminal Que la gente Ve a Mambrú caminando Y cree que un tumbao Que tiene Y un guanete Que no tiene Escucha que Mambrú Está ahí Porque Mambrú Él camina como que Tiene el cuarto Y ese tumbao Juanete no tiene No es Juanete Él camina como que Tiene el cuarto Lo empeño Y se le perdieron Los guanetes Pero tú crees Como que él tiene el cuarto Y tú lo ves caminando Con un maldito Y como él habla Señor Me Señor Me Creo que vamos a hacer Este fin de semana Él se cree Dios mío Los gorditos Saludos Dios santo Saludos Buenas tardes Aló Dime hermano A mí A mí me pasó una fue ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Cuando yo estaba pequeño Había un tipo Que era gordo Que se me pasó De contento Y le di Dos mil trescientas Trompadas Resulta Se Que nos abruzamos Y nos revolcamos En el piso Y el tigre Se me sentó encima Resulta Se que yo no me pude Mover para parte Y nada más le agarré la mano Para que no me diera Porque estoy abajo Y el tigre Después dijo Coño Yo no te quiero dar Ya ustedes supieron Que yo perdí el pleito Por eso Que fue lo único Que le hizo Yo no te quiero dar Es que un gordo Tengo un trompón Y ya Pero depende Depende de qué Un gordito Se faja con un flaquito Que sepa pelear Y la lleva fea Sí Porque el flaquito Es más ágil Sí, claro Tiene más ágil Si el gordito Si te agarró Si lo abruzó Eso igual que un sobolita El sobolita gordo Cuando le da la bola La pone como un limón Le da que pinta Claro Pero se cae corriendo Ah, no, eso sí Él no corre Pero cuando le agarra La bola Tiene que ser que lo obligado Para poder anotar En aquella época Ahora sí que él habló Que hablamos de Domingo Martínez El oso mayor En las águilas cibaeñas Y también de Ronnie Beliar Habían dos o tres Barriguitas heavy En las águilas Porque mira Tony Batista Tenía una barriguita Guillermo García Memo García Tenía barriga Tenía su barriguita En aquella época Bartolo Colón Que era de esa época No, pero Bartolo Colón Estaba rey en esa época Estaba flaquito Fue después que él rebotó Estaba en una granada Después que él estaba allá En Estados Unidos En el escogido Había barriga también ¿Quién? O por ejemplo Ahí estaba Que Domingo Martínez Jugó de los dos equipos Luis de los Santos No, tampoco No, Luis de los Santos Era grande No, era grande Tú sabes que el primer Callao que yo hice en mi vida Fue gracias a Luis de los Santos No, ¿cómo va a ser? Yo necesito hablar con Luis de los Santos Señores, para saludarlos Luis de los Santos Luis de los Santos Mi mamá tenía un amigo Que se llamaba El Ingeniero Pueyo Un saludo al Ingeniero Pueyo Donde sea que esté Y me dijo un día Pero Luis Trabaja acá ahí Con Arizona Y después de ver Entonces Luis de los Santos Yo lo que hizo Antes de llevarme allá Me dijo Pasa por mi casa Y él tenía una malla En su casa En una malla en su casa Hice par de swing Él me vio Me dijo Dale, dale para allá mañana Es lo que no sabía Que tú tenías un chorrito de brazos No, porque él Yo le expliqué Que yo venía con un ¿Con qué usted iba? ¿Con qué? No, yo le expliqué Que yo venía Yo venía en una lesión de hombro Ya Y le dije que estaba mucho mejor Solté un poquito con el suave ahí Pero yo le hice Es bueno que tú sepas Que yo le hice una semana Arizona, agoté ¿Qué? Sí, porque no gustan Los despachos de una vez Claro A mí porque se me cayó El brazo allá ¿Cómo fue que se le cayó El brazo a usted, Albert? Profesor, yo venía Tú sabes que antes Tú sabes que antes Uno se ponía a soltar Dique largo Dique para coger fuerza Dique largo Dique largo Del de al rai Del de al rai Soltando largo De esquina a esquina Eso es para hombres Que me duele el brazo, mi hermano Soltando que eso se te quita Oye Entonces yo Profesor Sin ni un peso arriba Y sin comer bien Oseando en el olímpico Y jugándotela Donde nao Ahí conocí a Mohamed 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 y Dayi Que si hubiese ¿Qué te duele? Que hay que hacer Todo el brazo Y tú te abaratado Todavía Mohamed y Dayi Le mando un saludo Mohamed ¿Te ayudó? Claro que sí Nunca mi hermano Me pidieron un peso Ay hombre ayudándote Si yo hubiese llegado A ver si le diga Mohamed viviera conmigo Y Dayi la tuviera yo Contó nada más por eso Porque el señor Era el Hay que ser agradecido Como dice Don Hoshi Que el agradecimiento Es el recuerdo del corazón Sí, el recuerdo del corazón Alaba La memoria del corazón El caso es Que yo profesor Estaba debaratado Y yo cogiendo para allí Y me metía en el martillo Pero nunca me hice Una resonancia magnética Porque en ese tiempo Una resonancia magnética Que estaba 7000 varillas Llegando a su aparato 7000 Bajé de 7, 4 Bajé a 6, 9 Pero usted Después del play Usted dejaba de cansar Ese brazo bien Era el derecho Era el derecho Usted lo dejaba de cansar Porque había que dejar Pero cuando Por ejemplo Te daban un fly Para allá atrás Alberto Mena Cuando te daban un fly Para allá atrás Que tú tenías que tirar La bola ¿Qué es lo que tú hacía? Buscando un Uber Un Uber Para que te la llevara Hon Buscando un motoconjo Llegame esa bola Hon Llegame esa bola tercera Usted era un filmer Yo era utility Utility Yo jugaba tercera Podía jugación Pero mi fuerte Era en el outfield El outfield Sí Pero por supuesto Y perrón Perrón No, no tanto El compadre mío Elberi sí Perrón Elberi todavía Todavía tiene aceite Todavía el aceite El chorro Elberi es de la tienda Sí, pero elberi firmó Ah, qué bien Pero elberi daba un gi Y dejaba un chorro de aceite Sí, sí Todavía ahora Él tendió Él tendió Ahora ella tiene su aceite Dios para protegerlo Yo no te voy a hacer No te voy a hacer Grande No, no Los cabellos largos Hasta aquí abajo No hay quien lo aguante Ese morenito No hay quien lo aguante Si llega Demasiado Que sabe Saludos Pero viajó y de estoy Bateó 300 aquí Hola Tuvieron que mandarlo A Terrol No, y está bien Gracias a Dios Hay tres Audo no quería Pero lo mandó Perdón, perdón Hay tres Hay tres gordas y gordos De la música Pavarotti Sí, lo dijimos Este Marta Sierra Sierra Lima Sí Y Mercedes Sosa Mercedes Sosa Wow, Mercedes Sosa Hay Mercedes Sosa Señores, Mercedes Consuman a Mercedes Sosa Bueno Es otra cosa Los jóvenes que están Escuchando el programa Los padres Pongan a Mercedes Sosa A sus hijos Hay Mercedes Sosa Sí, porque la gente dice Ay, Mercedes Sosa Pero no la consumen Consuman a Mercedes Sosa Señores, Mercedes Sosa Es una cantautora Increíble Es una gran experiencia Musical Mercedes Sosa Saludos De Mercedes Sosa Hay que escucharla Dígame usted Mercedes Sosa ¿Cómo están todos Por allá? Cuénteme Tengo dos No sé si mencionaron Al Gordo Porcel Sí, sí, sí Claro Yo lo mencioné Y lo otro Como es un programa educativo Se hace menester Recordar que Un día como hoy Las cuencas hidrográficas Están de lucha Por la muerte De Anthony Ríos Sí, sí, claro Que sí Yo lo dije, sí Que hoy cumple Cumple aniversario No lo mencionamos Que de nosotros Anthony Ríos Es de esta familia Ese tipo Anthony Ríos Y la gente no sabe O sea Los seguidores Que siguen su música No tienen idea quizá Del nombre Del ser humano Que era ese Anthony Ríos Tremendo De estrella De estrella De estrella De conocerlo De verdad Que sabe Porque sí Una experiencia preciosísima Una estrella Y cada experiencia Con Anthony Vivida Era una maravilla Era una enciclopedia Muy duro Los gorditos Y las gorditas Pero señores Que hay más gorditos En la música No Hay más gorditos Don Omar Bueno, don Omar Era un gordito Dice que ya era un gordito Pero mira Pero don Omar rebajó Y está ensayando Para engordar otra vez ¿Quién? Está tomando una bebida El padre me lo nuestro ahora Para mí Y se tuvo que quedar ahí mismo Porque Él andaba con una ropa negra Y aunque así se veía gordísimo Para cubrirse Pero él está cogiendo una librita Sí, sí Gordito Él está gordito de nuevo Había un gordito Él mismo Darianqui En un momento engordó Todo el tiempo Darianqui se retiró a Gordo Porque el Darianqui Se truquea con la ropa Porque dirá alguien que es gorda Él se sabe vestir muy bien Él se sabe vestir muy bien Ahora es gordo Darianqui es gordo ahora Él puede haber rebajado Porque es la carita La tiene muy bien Delgadita No, delgadita Porque sabemos que se inyecta Su truco Se la dejaste caer Pero que se inyecta no Eso es botox, hermano Es su inyección Pero está bien Pero el botox no es tan malo Darianqui Darianqui no suda Me voy a poner yo A mí no tiene presiones Más que Darianqui Y tú eres un baby Atención doctor Jairo Lair Yo voy para allá mañana Después te vas a reír No, porque aquí hay un ching Pues no es que Que me voy a llenar Como una amiga mía Que se pasó Y le llenan los buches Y se quedó así Y fue un velor Ay, la siento Ririéndose del muerto Diablo así Ririéndose del muerto Y mi amigo Ay, que me va a dar Ay, que me va a dar Muerte de reír Ay, que me va a lavar Saludos Bendito Buena Dime, hermano Buenas tardes Por favor Dale, dale Raúl de Molina Raúl de Molina Raúl de Molina Sí, el rol de la flaca Albert ¿Uepa? ¿Tú te acuerdas Del short stop De San Diego Tony Wynn? Oh, pero ven acá No era short stop, no Era un field Era un field Era un field Pero líder de Gide Todos los tiempos ¿Cómo es, hermano? Yo creo que era La segunda base No, no Outfielder Tony Wynn Que era una máquina De Gisurdo Una estrella Una máquina Sí, claro Tony Wynn gordito Y de aquí De Dominicana Te voy a mencionar Y hay uno Que yo sé Que Ñonguito Quizá no lo ha mencionado Y que es su compadre ¿Cuál es ese? Adiós, Correa Ah, sí, gordito Aquí le gorrea Gordito Que está haciendo Un esfuerzo ahora, eh Está rebajando Lo de Correa Era barriga Los de él es más Sí, es cierto Tienes un librito Y Richard Douglas El otro ¿Cuál Richard Douglas? Richard Douglas No, Richard Douglas No, Richard Douglas No, siempre se ha mantenido bien Gracias a Dios Richard Douglas El ator Richard Douglas Entre ellas Mis amigos Richard Douglas Ese tipo sí es duro Ese yo Richard Goza de mi cabriño Y mi aprecio Ay, si ustedes Miren, viste eso Richard ¿Y tú lo viste ahí? Ay, 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 señores Saludos Richard Ok, gracias Richard Douglas Permítame corregirle Por favor Y disculpe Mi atrevimiento No, no, no A la orden Adelante Ya lo sabemos Ok Es lo que habla, Mauri Dígame, señora Una persona prolífera Es un hombre Que puede tener muchos hijos Que es capaz de procrear muchos hijos Y una gordita Amanda Miguel Amanda Miguel Amanda Miguel La conocimos como gordita Yo nunca la recuerdo Jenny Rivera sí era gordita Jenny Rivera sí Y la encanta Rata Inmunda Escoria de la Vida Ah, sí Estoy hablando La señora que me llama Paquita la del barrio También es gorda Ese gordita sí Mmm Delicada de salud Gordas famosas Mmm Sí, Paquita la verdad La mulatona Cae en gorda Nunca fue gorda Nunca fue gorda Nunca Ya fue la mulatona La mulatona no Angelita Curiel La mulatona No, perdón, perdón La mulatona no fue gorda Angelita Curiel cuando envejeció Como el normal He hecho unas libritas Estaba él en estos días Bueno, el año pasado Nosotros lo entrevistamos En el programa Es temprano todavía Sí Ahí debe estar la entrevista En YouTube Llenita por los años Pero muy bien Que la pasamos con ellos No, no la mulatona No, pero era Porque se veía muy bien Pero el cuerpazo El cuerpazo Lo dice la mulatona Y lo dice de verdad Ella sí se va conmigo Rian, Rian Rian Rian, Rian Saludos Buenas tardes Llegó una En mi tiempo de juventud Nos gozábamos Una gordita Bien famosa ya ¿Cuál? Y la del tiempo La elefanta mami La elefanta mami La disfrutamos Dime mi amor ¿Sabes uno Que no ha mencionado local? ¿Cuál? El gordo masa Sí lo digo Sí Estoy ahí Estoy con buen día El de nosotros El de nosotros ¿Cuál es el nombre De tu sabor? Masa Jesús Gil Jesús Gil Ah, por eso Porque no lo conocí Jesús Jesús Gil Maza Ahorita mejor Jesús Jesús Gil Maza Nuestro amigo Nelson Gil Nuestro amigo Nelson Gil era el cantante De la artillería Sí que también Era gordito Era gordito Otro Nelson A mí que es gordito Nelson López ¿Tú sabes que? Nelson López Nelson López Nelson López ¿Cuánta energía Gorditos y gorditas Saludos Mi hermano Acá tú has mencionado Los gorditos En la política A Peñagua 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 Sí Hay mucho José Ignacio Paliza Hay Paliza Sí Luis el gallo Luis el gallo ¿Cómo se llama? El de Jarabacoa El gordito El Genao Genao Danilo Díaz Danilo Díaz Sí El delegado del PLD También Es gordito Ahí sí hay gordos Genao Es gordito Ramón Rogelio Genao Mío Peinado Es gordito Ahí está también El diputado El diputado más viejo Que es de reformista El señor Que siempre le dicen El decano de los diputados ¿Y cuál será ese? No me acuerdo Y también el señor Que es del partido Bueno Que es de la izquierda Él viene de la izquierda También Ah Ah Bueno Esto es un gole Llegó moreno Un poquito gordo También Ya Ya Ay mi madre Mira quién llegó aquí Estábamos Llegó un gordito Hablando de ti Estábamos Hablando de ti Estábamos Vamos al boletín Venimos ahora Vamos al boletín Para más Gracias por ver el video.